de COVID-19. Continúa con la casuística de enfermos, pero también, lamentablemente, continúa con la casuística de los decesos. Y peor en situaciones como la que hemos visto ahora y expresado en nuestra directora del COE, sectores con anuncios y advertencias de personas y dirigentes que no resignan sus medidas. Lamentablemente, las movilizaciones y las protestas generan mucho daño en estos momentos. Hay manifestaciones que, lamentablemente, como sucedió hoy día, que las brigadas, una esperanza por la vida, la gobernación, tuvieron que replegarse y no poder llevarle atención médica a los pobladores a quienes estaban programados hoy día. Eso realmente genera una pugna entre la atención de salud y otro tipo de decisiones. Consideramos que son posiciones radicales. Debemos tener empatía la población y no debemos subestimar al virus. Y aquellos de los demás que sí están cumpliendo como corresponde a cabalidad las medidas, los felicitamos de sobremanera porque nos están ayudando. Ayudan a todo el equipo del COE que llevan estos casi 150 días de lucha y control del COVID-19 en una fase de mitigación que nos resuelve la situación en el aspecto de la contención. Hoy día, 2 de agosto, reportamos, de acuerdo a los resultados del laboratorio, que hoy día domingo dan 234 nuevos casos que suman a los 34.972. Lamentamos el deceso de 29 personas que es registro de fallecidos para hoy día sumando ya 1.153. Hoy día solo tenemos registro de 12 pacientes recuperados pero que suman ya los 17.650 que son los que nos dan la esperanza en adelante. La distribución de los 12.34 por municipio de la siguiente Santa Cruz de la Sierra con 65 nuevos casos Cotoca con 37, Montero con 32, Roboré con 27, Camiri 14 casos, Concepción 9, La Guardia 9, Puerto Quigarro 8, Pailón 6, Fernández Alonso 5, Okinawa 5, San José 5, Guarnes 4, El Torno 3, Rafael 3, Mayrana 1 y Puerto Suárez 1 sumando los 234 casos. 117 varones, 117 mujeres, 47 de ellos son mayores de 60 años y 8 son menores de 15 años. 29 fallecidos, dijimos, de los cuales 22 son mayores de 60 años. Sigue aumentando la cifra y falleciendo nuestros adultos mayores. Realmente una preocupación, es una pena, nos tiene muy consternados esta situación porque nuestros adultos mayores son los que menos salen, así como los niños. Sin embargo, son los que están falleciendo porque evidentemente son los del grupo mayor de riesgo. 127 pacientes con COVID se encuentran registrados en las unidades de terapia intensiva hasta la fecha. Hoy día, mejor dicho, en el sistema público, la seguridad social y el sector privado. Le pedimos nuevamente a la población, asistamos a los centros de salud. Estamos en muchas actividades de acuerdo a la estrategia que se ha planificado. Acuérdense que la estrategia está definida en la vigilancia para la salud pública respecto al tema de identificar los casos y para eso son las brigadas de rastrillaje y luego la contención que se realiza que es en los centros de salud, en los centros de aislamiento de recuperación y en los hospitales, que es la parte de atención. Necesitamos que nos ayuden a que la parte de contención tenemos identificados los casos, pero la población aún no está yendo y no conoce aparentemente los centros de recuperación. Necesitamos que nos ayuden, que nos ayudemos todos. Una cosa es recibir tratamiento en casa y otra cosa es aislarse para evitar el contagio. Recibamos tratamiento, ya sea en casa, ya sea en el centro de aislamiento, pero solamente va a ser en nuestro centro de aislamiento donde vamos a evitar que el contagio crezca. Necesitamos, si en la casa no podemos conseguir el aislamiento porque no tenemos cuatro o cinco dormitorios y uno de ellos donde encerrarnos con baño privado, pues los centros de recuperación sí lo tienen. Cama, todo es gratuito, medicamentos gratuitos, alimentación gratuita y la atención médica. No estoy hablando de los centros de salud, sino los nuevos centros de aislamiento y recuperación que se han establecido, tanto por el esfuerzo privado como el gobierno municipal local, Patacú de la Sierra, y los diferentes gobiernos municipales que han establecido lugares de aislamiento específicos para que podamos pasar los días en los que dure la transmisibilidad del virus, es decir, el contagio, y de esa manera cortamos la transmisión. Igual vamos a recibir tratamiento gratuito, pero lo más importante es cortar la transmisión del virus en aquellos pacientes que tienen formas leves.